Y cuando éramos pecadores, alejados sin Dios en el mundo, en ese lodo sucio como lo hablé de esta mañana, Dios vino a nosotros. Dios los buscó a ustedes. Ustedes nunca buscaron a Dios. Ningún hombre puede venir a mí si el Padre primero no le trae. Y Dios bajó a esa inmundicia. Lo que usted era. Y lo buscó. Y lo sacó. Eso debería crear un amor perfecto. Miren lo que ustedes eran. Y miren lo que son ahora. ¿Qué hizo eso? Alguien que los amó a ustedes. ¿Cómo no pueden entonces tener fe en lo que Él les ha prometido? El amor genuino y verdadero creará confianza en su palabra. Él me captó cuando yo no era nada. Aún no soy nada. Pero estoy en su mano. Vean. Él me captó. Y Él me amó cuando yo no podía ser amado. Él le amó cuando usted no podía ser amado. Pero Él cambió. Pero Él lo cambió. Como lo dijo la hermana de color aquella vez en su testimonio. Ella dijo. Yo no soy lo que debería ser. Y no soy lo que quiero ser. Pero tampoco soy lo que era antes. Ella sabía que había llegado algún lugar. Algo había sucedido. Y así es. Si Dios, cuando yo era un extraño a Él, me amó de tal manera hasta degradarse, para sacarme y levantarme. Eso me da confianza que Él quiere usarme. Él tiene un propósito al haberlo hecho. Él vio algo en mí. Él vio algo en usted. Él tenía un propósito al haberlo salvado a usted. Mire hoy la gente que no es salva. Mire los millones que Él pudo haber escogido en lugar de usted. Pero Él lo escogió a usted. Amén. Nadie puede tomar su lugar. Amén. Usted está en la economía de Dios. Nadie puede hacerlo. Ese es su amor para con usted. Entonces, ¿no se extenderá su amor directamente de nuevo hacia Él? Y allí está una relación amorosa. No importa cuál sea la situación, sus circunstancias son gobernadas por este amor que crea fe. Que Dios le ama a usted y usted ama a Dios. Ustedes se aman el uno al otro. Y eso trae la fe. Who te accederá. Who te accederá.